Este es un tema importante. Ayer domingo y además durante los siguientes dos domingos, el Sindicato de Volkswagen de México está convocando a sus trabajadores a asambleas divisionales de cara a la revisión contractual 2024. En estas asambleas los sindicalizados son consultados acerca de cuál tendría que ser el porcentaje de incremento salarial y de prestaciones que tendría que solicitarse a la empresa para esa próxima revisión contractual y salarial. Además está integrando la comisión revisora encargada de llevar a cabo las negociaciones entre el sindicato y la empresa. Le decía que el domingo de la semana que viene, es decir, este próximo domingo y el de la semana que viene, dos domingos más, seguirá habiendo esas asambleas que se llevan a cabo en el Deportivo de Volkswagen, ubicado en la lateral de la recta a Cholula. Por lo menos, producto de las consultas del día de ayer, hasta este momento no ha trascendido algún porcentaje que es el que vaya a poner sobre la mesa el sindicato en la próxima negociación.